Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de Lógico-Matemático. Vamos a hacer mayor, menor e igual. ¿Ok? Vamos a repasar este tema. No te olvides también colocar la fecha del día de hoy, jueves 13 de octubre de 2020. Nosotros anteriormente habíamos trabajado lo que es los signos mayor y menor, ¿ok? Y también el signo igual. En este caso vamos a trabajar con números mucho más grandes, ya no con números pequeños. ¿Ok? Como tú sabías, el número mayor va en tu manito derecha, el número menor en tu manito izquierdo. ¿Ok? Vamos a comenzar. Tú sabías que el labujito de cocodrilo se comía siempre donde había más, o sea, al número más grande, ¿no chicos? Entonces el día de hoy vamos a trabajar eso. Primero vamos a reconocer el número mayor y como ya sabemos que el cocodrilo siempre se va a comer al número más grande, la boquita va a ir abierta hacia el número mayor para hacerlo mucho más fácil. ¿Ok? Vamos a comenzar. 84 y 34. ¿Cuál será mayor? El número 84. Entonces la boquita irá abierta hacia el número 84. Entonces el 84 es mayor que 34. 4 es el signo mayor. A ver, vamos a comenzar. Acá tenemos el número 76 y el número 21. ¿Cuál será? El número 76. ¿Ok? Entonces voy a colocar la boquita del cocodrilo hacia el número 76. Y entonces me indicará la cabecita el número menos que 76. Como te das cuenta, la cabecita siempre está apuntada al número menos y el poquito de yo para hacer el número más mayor. ¿Ok? Ahora vamos a ir indicando más, Luis. Que tenemos 26 y 4. ¿Qué signo es por la cara acá? El signo mayor. Porque 27 es menor que 46. Como te das cuenta, igual. Se repite lo mismo. La cabecita del signo apunta hacia el número menor y la boquita está abierta hacia el número mayor. Vamos a proseguir. Tenemos acá 68 y 74. ¿Quién será menor? 68 o 74. 68. Entonces, mira, la cabecita apunta, la naricita al número menor y la boquita abierta hacia el número mayor. 68 es menor que 74. Entonces. Vamos a seguir acá. Tenemos un número 84. ¿Cuál será el número mayor? 80 o 34. Oye. Ahí está. Muy bien. El número 80. 80 mayor que 34. Muy bien. A ver, seguimos. Acá tenemos el número 95 y el número 39. ¿Cuál será mayor? 90 y 5. La boquita abierta hacia el número mayor. Y la naricita hacia el número menor. No. Ahora acá. Vamos a seguir con el 98 y el número 21. ¿Cuál será menor? ¿Cuál será mayor? Perdón. ¿Cuál será mayor? 90 y 8. Entonces, yo voy a colocar el signo mayor. ¿La boquita abierta hacia el número mayor y la naricita hacia el número menor? No. Muy bien. Ahora voy a continuar. 94 y 86. ¿Cuál será el número mayor? 90 y 4. La boquita abierta hacia el número menor. Perro mayor. Y la naricita hacia el número más. Yo. Muy bien. Ahora vamos a seguir. ¿Cuál será? 20 y 31. ¿Cuál será menor? 20, ¿verdad? La naricita hacia el 20 y la boquita abierta hacia el 31. Muy bien. Acá tenemos el número 33. 33 y acá el 21. La boquita abierta hacia el 31. Y colocamos el signo mayor. El número 33 es mayor que 21. La boquita abierta hacia el número mayor. El número 21. La naricita apuntando al número 21. Ok, chicos. Espero que me hayan comprendido hasta ahí. Y resuelvas con mucha facilidad los demás ejercicios que te he dejado. Cuídate mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós.